Como una luz que cae frente al dolor Como viendo los ojos y el corazón Fuego que se encadena y en un rincón Como una pieza oscura, una sombra dura, una decisión Como un espacio frío, tumba de piedra, premonición Como la voz perpetua que nos da Dios Que olvida a los mapuches Marimar y Compuchem, buenas tardes a todas, a todos y a todes Nos encontramos en un nuevo capítulo del programa Nutran para Huarquén TV Y hoy nos encontramos acá en la comuna de Puente Alto, en Bajos de Mena Con una familia que para mí en lo personal, ícono, luchadora Por uno de nuestros caídos de la revuelta, del estallido social De este gobierno miserable de Piñera, que aún no tiene justicia Nos encontramos con Jimena Valdebenito, hermana de Cristian Valdebenito Que hoy nos va a contar por qué estamos acá Buenas tardes, muchas gracias A dos años del asesinato de tu hermano, ¿cuál es tu sentir hoy? Dolor, por dolor recordar el momento, el momento horrible que nos tocó vivir Ya como tú dices, llevamos dos años sin encontrar justicia Menos reparación ni mucho menos Tú sabes que acá en este país no hay justicia Pero nosotros seguimos en las calles Duros ahí, pero en las calles Igual tú sabes que también hemos sido muchas veces represivos Han llevado los pacos, familia entera Los vamos presos una y otra vez Pero seguimos la lucha porque nosotros tenemos que encontrar la justicia Tenemos que encontrar al asesino de Cristian Valdebenito Tenemos que saber y que nos muestren y nos digan Este lo mató, ¿ya? Y ahí podríamos a lo mejor quedar tranquilos Porque no sé, honestamente uno puede pensar cualquier cosa Al encontrarlo, ¿cachai? Ese dolor que te va a volver a surgir Que te va a romper los huesos Te digo, cuando veamos que ese desgraciado que está frente a ti Fue el que asesinó a tu hermano O sea, yo creo que es algo como para morirse Yo creo que a la vez va a ser terrible Va a ser terrible, va a ser terrible ese momento Espero que llegue, pero por la justicia Espero que el paguen con cárcel Nunca van a pagar el dolor que nosotros nos lo han causado Somos una familia muy grande Y el dolor siempre está latente, siempre Obviamente ustedes se dan cuenta en cada relato De Cristian Valdebenito, su hijo y todo Porque, como te digo, nosotros no lo... No vamos a superar nunca Yo creo que hasta el día de nuestra muerte No iremos con este dolor Así que... Jimena, a dos años del asesinato de tu hermano ¿En qué va el proceso judicial? Te podría decir que va un poco adelantado Pero entre comillas Porque lo único que te dicen Que se retrasa todo esto por el asunto de las cámaras Que no pueden llegar a las cámaras Y encontrar el culpable Que no tienen como los medios de encontrar una persona Que se haga cargo de eso O sea, que poco menos que te están diciendo Oye, si querés saber algo Ven, toma, aquí está el archivo de las cámaras Velo tú para que encuentren al culpable Entonces, ¿qué está ahí así? ¿Y qué onda? ¿Qué está haciendo la justicia por ti? ¿Qué está haciendo este país desgraciado por ti? ¿Por la muerte de todos los caídos? No tan solo de Cristian Valdebenito Hay caídos que ya están borrados del archivo Caídos que murieron y murieron nomás Porque por decir nadie está en la lucha Ni pidiendo justicia por ellos Lo dejaron ahí archivado y ya no existen No existen Pero hay gente Tú también sabes que hay mucha gente que está ahí Hay gente que en el estallido social murió Que lo asesinaron Hay violaciones Los mismos chiquillos de trauma ocular Entonces hay mucha irregularidad en todo esto Jimena En un caso hipotético de haber justicia aquí en Chile ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que esperas de la justicia chilena al fin y al cabo? Siento que la justicia aquí en este país no existe Para empezar Pero así como que tengo un poquito Un granito de esperanza En que se pueda encontrar el culpable Eso Bueno compañeros Yo quiero dejarles un mensaje Para mí Jimena y su familia Son el ICA Los caballitos que llevan esta lucha social Por todos los caídos Y que apelan a que este pueblo no pierda la memoria No ha habido justicia para ellos Ni para ninguno Y como dice Jimena Hay casos que se han cerrado Hay compañeros que han muerto Y quedan en toda la impunidad Con esto queremos hacer un llamado A salir a las calles Que se viene un 8 potente Y yo también hago un llamado A que no nos vamos al extremismo Al feminismo Al feminazi Yo apelo a que las mujeres Tenemos derechos y deberes Y debemos ver a los hombres como compañeros Que hay que respetarse Tenemos un 10 también Que va por todos los presos en libertad Los presos políticos Y un 11 por un nuevo gobierno Que entra Que a mí en lo personal No me aminora las ganas De seguir en la lucha Así que desde acá Yo en lo personal Felicito a la familia Valdebenito Por el coraje Por no tener temor Por seguir con su bandera de lucha No solo por ellos Ellos son súper generosos Toman su lucha Por su hermano Por un caído Por todos los caídos Por las víctimas de trauma ocular Y por los compañeros presos políticos Así que desde acá Nos despedimos Desde Bajos de Mena A dos años De la conmemoración Del asesinato De Cristian Valdebenito Liber club Liberals A los presos Por luchar No estamos todos Faltan los presos ¡Gracias! Marimar y Compuchén, nos encontramos acá, estamos con la compañera Fabiola Campillay, que ya es senadora y yo en lo personal siento que ella es nuestro puente de luz como pueblo para poder representarnos. Sé que el camino no es fácil, compañera, te agradezco por estar aquí y quiero que me des la impresión a dos años de la muerte de Cristian Valdebenito. Llevamos para tres años del estallido, tú has sido una víctima de este gobierno nefasto y eso, quiero saber tus impresiones. Bueno, me siento orgullosa de estar aquí, la verdad está todo esto precioso. Recordar a don Cristian Valdebenito es recordar la represión de parte del Estado, de parte del gobierno, la cual ha herido, ha matado, ha violado a muchos de nuestros compañeros. Hoy es un día de conmemoración y por ese hombre que luchó desde el 83, creo que está en la lucha en las calles y en este estallido social no podía estar ausente. Luchador incansable que hoy no está con nosotros, pero sí queremos justicia por él. Carlitos, nos hemos visto en un sinnúmero de lugares, él también es víctima de este gobierno nefasto, no es víctima de trauma ocular, pero también es víctima del ensañamiento por salir a manifestarse, que es lo que ocurre en este país. Quiero que me des tus impresiones, qué es lo que esperas tú a futuro, qué es lo que te mueve y qué es lo que sueñas de este país. Sí, bueno, a mí me dispararon los militares con fusil de guerra, arma de guerra. Y lo que espero es que el día de mañana, cuando salgamos a manifestarnos por la causa que sea, ya sea por el pasaje del metro, por nuestras viviendas, por los animales, por la razón que sea, no nos disparen, no nos maten, como fue el caso de Cristian Valdebenito, quien fue asesinado y permanece su crimen en impunidad. Yo creo que este es el mejor homenaje que se le puede hacer a una persona como él. Yo siempre digo que Cristian Valdebenito es el héroe de la clase trabajadora, es el héroe de la primera línea. Y como todo buen héroe, se merece un homenaje como este, con su clase, con la primera línea, con los sobrevivientes, con todo el pueblo que lo quiere. Y todo este clamor que es popular, yo creo que es la energía que nos dan a los luchadores, a las luchadoras sociales, a la compañera senadora Campillay, para recordar de dónde venimos, de qué es de la lucha social, qué es de las calles, qué es de las poblaciones, para resolver los profundos dolores de nuestra gente. Así que eso, eso, yo creo que es un camino esperanzador, pero que va a ser de mucho esfuerzo y de mucha lucha. Compañera Fabiola, estás a días de asumir como senadora de este país. Yo en lo personal te felicito como mujer, como obrera, orgullosísima de tu triunfo. Siento que esto fue un respaldo del pueblo para ti. Sé que se te viene otra lucha, una lucha de clase tal vez, de demostrar qué es lo que eres como mujer, como humana, como pobladora. ¿Cuál piensas tú o qué esperas tú que sea tu aporte para este nuevo gobierno? Que yo en lo personal no le tengo ninguna fe, pero tengo fe en personas como tú que vienen de nuestra clase. Y creo que ahí se va a hacer la diferencia. ¿Qué es lo que te motiva? ¿En qué piensas? ¿Cuáles van a ser tus primeras inquietudes siendo senadora de este país? Sí, mira, la verdad es que yo estoy súper contenta de ser senadora electa. Ya el viernes juró, con una votación de más de 500.000 votos, el apoyo de la gente se sintió. Y es por eso que hoy les debo mucho, les debo mucho. Y lo primero que voy a hacer estando allí es luchar por nuestros derechos, luchar por los derechos humanos de toda la gente, que hoy se manifiesta y la gente que no puede hacerlo tan bien. Bueno, esa es mi lucha y lo voy a hacer hasta el final. Vamos a luchar por esa libertad, por esa verdad, por esa justicia, por esa reparación integral y por las garantías de no repetición. Muchas gracias. De acá despedimos otro capítulo de Nutrán para Huerquén TV, Televisión Mapuche. Les doy las gracias a ambos dos guerreros que van a cada territorio con todo lo que eso significa, siguiendo la lucha para visibilizar lo que muchos no ven y espero que muchos abran los ojos. con esto, los oídos, el sentir, el corazón, que hay gente que ha sido violentada, violada, asesinada bajo este gobierno y ninguno, ninguno de ellos ha tenido justicia. A no perder la memoria y arriba los que luchan. Muchas gracias. Gracias. Ustedes que ya escucharon La historia que se contó Nos irán allí sentados Pensando que ya pasó No basta solo el recuerdo, el canto no bastará, no basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien un tiempo más, la historia que han escuchado, de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar, si es que ahora nos preparamos, tres sueltos para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar. Unamos como hermanos, como hermanos, que la gente vencerá. Si queremos que amarnos, la tierra será de todos, también sea nuestro hermano. No al palabras menos que habrá también libertad. Si queremos que los desafíos, no queremos que los desempeñe. No queremos que los desempeñe, no queremos que es nuestro, que las no sabían ser. No hay que ser pobre amigo, es peligroso No hay que ser pobre amigo, es peligroso No hay que hablar amigo, es peligroso No hay que hablar amigo, es peligroso No hay que hablar amigo Unámonos como hermanos que nadie nos vencerá Si quieres clarizarnos jamás lo podrás lograr La tierra será de todos, también será nuestro el mar Justicia habrá para todos y habrá también libertad Luchemos por los derechos que todos deben tener Luchemos por lo que es nuestro, de nadie nos ha de ser Un amor como hermanos, que hermanos, que nadie nos crecerá Así que alucinar, no podemos lograr, que nadie nos ha de ser Como nos ha de ser nuestro hermano, para ti, solo para nosotros Y ahora estamos en libertad, los derechos, 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 derechos Luchemos por lo que es nuestro, de nadie nos ha de ser Un amor como hermanos, que nadie nos crecerá Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr Un amor como hermanos, que nadie nos crecerá Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr ¡Suscríbete al canal! Como una luz que cae frente al dolor Como abriendo los ojos y el corazón Fuego que se encadena y en un rincón Como una pieza oscura, una sombra dura, una decisión Como un espacio frío tumbado en piedra premonición